Hola, buenos días, buenas noches a todos, o lo que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, hoy quiero hablar de Paul, que es un personaje que a mi me parece un personaje que es bastante tóxico como se juega Cuando no debería ser así, esto es algo bastante solucionable Sin embargo, Paul por lo general debería ser un personaje honesto porque lo es Tiene cosas fuertes, tiene un buen low, otro buen low, aunque el demoman es bastante La gente dice que es un low muy muy bueno, pero es bastante difícil de dar O sea, por ejemplo, como veis, si no das de cerca el primer low, si no hace golpe limpio, no entra Entonces la gente, si simplemente backdasea y ya no hay 50-50 porque no te puede dar con el low El side step 3 está bien, pero es muy lento, down back 3 está bien, pero es launchable O sea, al final no tiene malos lows, son todos bastante usables, pero todos requieren riesgos o situaciones muy específicas Verdad que, bueno, tiene buen castigo, tiene buenos mids, o sea, es un personaje fuerte Pero el problema de Paul no es que sea un personaje fuerte, es que es un personaje que debería ser honesto Y al final no lo es porque da bastante asco ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a su rage Y a dos factores, primero el rage al cancel La gente dice que Paul tiene combos muy fuertes y esto no es verdad por lo general Por ejemplo, si hago un combo, yo que sé, típico de Paul, incluso si lo adapto, que esa última adaptación, eso de dar el codazo en mitad del combo ¿Creéis que no es difícil? 64 de daño y créeme que no se puede sacar más a menos que hagas un combo de muro Para los estándares de Tekken de hoy ni siquiera es mucho, es como, vale, está bien, no es mucho ni poco Pero no es mucho Y eso que he hecho, como digo, el combo difícil Esto en online es bastante difícil meter este codazo Normalmente la gente hace así sin más Y que saca 58, 56, 57 Eso sí que es poco para un combo y de hecho bastante poco Así que en realidad Paul tiene combos que si quieres sacarle el máximo daño posible Es difícil de hacer y ni siquiera vais a sacar tanto daño A menos que, como digo, lleguéis al muro Que en el muro sí que es verdad que tiene un combo de muro bastante fuerte Pero ¿Qué pasa? Todo cambia cuando nos metemos en Rage Primero porque, bueno, porque tenemos el Rage al cancel ¿Esto qué es? Es una mecánica de Paul que si mantienes hacia atrás cuando tiras el Rage Por algún motivo, no sé si fue un error y tal Yo creo que fue un error y luego lo dejaron porque era bastante guay Pues como veis se cancela el combo y ¡pam! Un combo bastante, bastante fuerte Y esto normalmente no sería abusable, ¿no? Porque si tú tiras el Rage al, da igual que mantengas hacia atrás, va a ser menos 22 O sea, tienes el mismo riesgo tirando un Rage al normal que tirando un Rage al que la unchea Aunque obviamente va a meter más un Rage al que la unchea Pero esto es importante cuando lo juntamos con Down Forward 2 ¿Por qué? Porque ahora sí que tenemos un combo muy fuerte Y muy seguro Vamos a ver, ¡pam! Vaya, lo he fallado La verdad es que es fácil, ¿eh? El combo lo he fallado porque vamos, pues soy mal ¿Para qué mentir? Hoy, ¡pam! 109 daño, como habéis visto, se ha fundido la barra de vida del rival Y todo esto a partir de Down Forward 2 Y Down Forward 2 es un mid de 15 fotogramas Que es safe en block, creo que es menos 6 Menos 8 Bueno, entonces la cosa de Paul es que una vez está en Rage Tú le has metido en Rage al personaje ¿Y él qué puede hacer? Él puede empezar a spamear Down Forward 2 ¿Por qué? Porque te lo bloqueas Pues vale, pues te lo has bloqueado, está safe Paul Pero que te da Te va a quitar un combo que te va a quitar 100 y pico de vida O 90 y pico ¿Y esto qué sucede? Que si yo, por ejemplo, tengo un poco más de la mitad de vida Y Paul tiene un golpe Estamos los dos a un golpe de morir Con que él me dé con el Down Forward 2 Yo también estoy muerto Simplemente por esta mecánica de Rage al Cancel Que hace que sea un combo muy fuerte Y muy fácil de hacer Y entonces hace constantemente esta dinámica En la que yo no quiero meter a Paul en el Rage Porque entonces vamos a estar los dos a un golpe Y lo que quiero es esperar un poco Para meterle un combo y matarlo directamente O para meterle una situación 50-50 Donde se va a morir Y no darle la oportunidad de hacer el Down Forward 2 Y por eso al final se convierte en un personaje muy frustrante de jugar Simplemente por eso Porque uno a media vida está un toque Y el otro con un 10% de vida también está un toque Es absurdo Aparte de eso También tenemos la situación del Rage Strike de Paul Que, como digo, también es muy fuerte Es verdad que esto es solo contra el muro Pero sigue siendo bastante fuerte Para el que no lo sepa Es una mejora del Death Fist ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, el Death Fist en realidad es bastante castigable En menos 17 También depende a qué distancia te eje Porque si te lo da máximo rango Pues en menos 17 a esta distancia es difícil de castigar Depende de cada personaje Pero, contra el muro Obviamente no puedo utilizar el Death Fist de normal ¿Cómo lo cambio? Aquí Contra el muro ¿Por qué? Porque aquí no hay pushback Te quedas en menos 17 Te quedas a una distancia más o menos cerca y tal ¿Y te interesa utilizar el Death Fist? Sí, porque primero tiene mucho daño Segundo es bastante rápido Si no es interrumpible Como veis Pues del culo te sacan 98 de daño Pero Como no queremos estar un safe Lo que hacemos es cuarto de circulo hacia atrás 2 Que como supondréis Es bastante más lento Tiene menos daño Sigue siendo un gran gran ataque Pero es más lento Y nos interesa más tirar el Death Fist ¿Qué pasa si estamos en rage? Que tiramos el Death Fist mejorado ¿Y esto qué hace? Bueno Nos da una oportunidad gratis dos veces Vosotros suponéis que hemos llegado al muro Y el oponente se levanta Ahora el oponente tiene que adivinar ¿Arriba o abajo? Muy bien Paul va a hacer Yo cuando llevo a Paul esta semana He hecho el 90% de las veces Esto ¿Por qué? Porque se agacha Lo voy a matar Mirad la vida de esto O sea, es Bueno Como ya habéis visto Es absurdo 95 Que no se agacha Y se lo bloquea Pam Estoy en O sea, de gratis Estoy en más 3 o más 4 O sea, está en positivo Paul Y ya he tenido mi oportunidad ¿Y qué pasa? Que ahora tiene que adivinar Otra vez el 50-50 Que no se agacha Pues pam 43 de daño Que se agacha Pues ya lo hemos visto Se come el Death Fist Entonces Es un ataque Que te quita Otra vez el 70% de la vida O una cosa así Y además en este caso Le da otra oportunidad O sea, el enemigo adivina Lo que has hecho Y su recompensa por ello Es comerse otro mixado Y esto hace que al final Paul Aunque en la superficie Y en cuanto a diseño Sea un personaje honesto Simplemente por cómo está implementado El Rage en este juego Hace que no lo sea Una vez Paul está en Rage Es el personaje más fuerte Del juego probablemente Y sin Rage También es un personaje Muy fuerte Porque lo es Y no está mal eso O sea, tiene que haber personajes Fuertes en el juego De hecho, si quiero que haya Un personaje fuerte Prefiero que sea alguien tipo Paul Que alguien tipo Yo qué sé Eddie ¿No? Vamos a suponer En eso estamos todos de acuerdo Porque personajes fuertes Tiene que haber Entonces vamos a decidir Qué personajes nos gustan Que sean fuertes Pero también vamos a decidir Por qué queremos que sean fuertes Y yo desde luego No quiero que sea Por esta estupidez del Rage Cómo cambia el Rage El game plan de Paul O sea, cómo A partir de que baje Subida de ese porcentaje Cambia totalmente el matchup Cambia totalmente La dinámica del juego Y estamos los dos Parece todo el rato Un toque O sea, parece Que el juego no te recompensa Por bajarle la vida a Paul Porque lo único que va a hacer Es Te va a meter Una cantidad de solvitas De daño Pero sin arriesgarse Porque como hemos dicho Con el Down for War 2 No se va a arriesgar Y con el Rage Drive Tampoco se va a arriesgar Así que bueno Pues ya está Eso es lo que quería comentar Porque me parece Paul Que es absurdísimo Esto lo tiene que cambiar Sí o sí Ya le nerfearon El Death Beast En la Season 1 Antes esto quitaba Creo que 64 En Clean Hit Bueno, imaginaos Si estaba más fuerte antes Imaginaos Cómo era el caso Así que bueno Esto es mi opinión Pues si tenéis otra opinión Pues obviamente Me lo podéis dejar En los comentarios Y si os ha gustado el vídeo Como siempre Pues podéis apoyarlo Suscribiendo Dando like Comentando Sobre todo compartiendo Y pues poco más Mira, ese daño Es sin Rage Es que es absurdo Muchas gracias por llegar aquí Y hasta la próxima